Y mírame Como mis labios ya han secado sin tus besos Y mi cuerpo está clamando por el calor de tu piel Extraña cada travesura de tus manos Me enamoré Porque llenaste cada espacio de mi vida Y creaste para mí un mundo lleno de ilusión Que solamente fue un amor de fantasía Yo sí quería compartir todo contigo Mis sueños y esperanzas que anhelaba el corazón Pero tu barco dejó el muelle de mi amor Caí Envuelto en el caudal de tu egoísmo Cautivo de tus besos que ocultaban tu intención Fui un trofeo de tu inmensa colección Yo sí quería ser tu gran amor Me enamoré Porque llenaste cada espacio de mi vida Y creaste para mí un mundo lleno de ilusión Y solamente fue un amor de fantasía Yo sí quería compartir todo contigo Mis sueños y esperanzas que anhelaba el corazón Pero tu barco Pero tu barco dejó el muelle de mi amor Caí Envuelto en el caudal de tu egoísmo Cautivo de tus besos que ocultaban tu intención Fui un trofeo de tu inmensa conexión Yo sí quería ser tu gran amor No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.